No tendrás que despejarme más A donde yo voy no es preciso que me acompañes No quisiste estar cuando estaba mal Y ahora no hace falta que vengas a felicitarme Nunca más pensaste que podrías salir De la riquera en el que me caí con tu valiosa ayuda Y tú te creías superior a mí Y todo el mundo sabe ya que la culpa fue siempre tuya Fue siempre tuya Tú jamás pensaste que podías salir De la riquera en el que me caí con tu valiosa ayuda Y tú te creías superior a mí Y todo el mundo sabe ya que la culpa fue siempre tuya Fue siempre tuya Fue siempre tuya No tendrás que preocuparte más De aquella foto que mostraba tus malos modales Hoy la encontré en el spam Y acabo de colgar en todas las redes sociales Tú jamás pensaste que podías salir De la riquera en todas las redes sociales Y acabo de colgar en todas las redes sociales Y acabo de colgar en todas las redes sociales Fue siempre tuya 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 Fue siempre tuya